Bienvenidos a Meepostevers, los cazadores de mitos, edición especial de Grand Theft of War, San Androes. En esta ocasión exploraremos algunos mitos de los más básicos que se nos han ocurrido a nosotros. Próximamente exploraremos muchos más. El primero involucra el aeropuerto y un pequeño agujero espacial que permite viajar desde la superficie del mismo hasta los módulos inferiores. ¿Es la verdad que existe? Vamos en nuestro audio a comprobarlo. Bien, aquí estamos. Buscando, 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 y ahí está. Después de caer un poco, se confirma el mito. Tendremos que salir de aquí. Y así lo hacemos. Ahora bien, nos tocamos con un par de indeseables en el camino a los que tuvimos que atropellar. Y a una inocente que también sufrió de lo mismo, pero continuamos nuestro viaje a seguir probando mitos. Y en el camino es probable que se nos presenten mitos que no se nos hayan ocurrido, a los que llamaremos mitos espontáneos. Por ejemplo, adelante podemos ver que hay un sultán volcado. Lo que hace plausible que los sultanes sean fáciles de volcar. Próximamente lo probaremos con más detalle. Ahora, el mito de si es posible tener sangre en el parabrisas es nuevamente confirmado. Y si es posible dar un salto con vuelta horizontal y toda la cosa, con un Audi, bien, es plausible. Ahora, tenemos un mito que dice que el fuego no puede hacer nada a los vehículos excepto incendiarlos por completo. Aquí podemos ver como se enciendia solo la llanta. Y como el neumático queda totalmente destruido. Así que, falso. Bueno, no se pudo ver de video que el letrero lo tapó. Sin embargo, creanlo. Por supuesto, muchos de estos experimentos son ilegales. Así que nos ganamos la atención de la policía. Pero sabemos cómo resolver esta clase de conflictos. Ahora bien, como decían mirar, vamos a probar. Si es posible causar una explosión chocando esas cosas o bien los tanques que hay más a la derecha. Pues bien, si es posible, se causa la explosión, pero no estuvo muy relacionado, por lo que vamos a decir que es falso. La explosión fue en otro lugar. Y para seguir probando los efectos del fuego, vamos a colocar este admiral dentro del fuego. Como podemos comprobar, se empieza a incendiar completamente y lo más prudente es salir de él. En este programa siempre hay explosiones. Ahí la tienen. Y un poco de pericia al volante con una patrulla robada para probar un mito más. Es posible llegar a la carretera saltando de manera jocosa. Ya lo veremos. Aquí va el Nintendo. Y lo consiguió. Confirmado. Tenemos otro mito. Este coche de hermoso color parece ser el indicado para mostrar si se puede o no. Ya que está completamente incendiado y que la explosión es inminente. Se tira al agua. Y se para. Confirmado. Bueno, no hay mucho que hacer en el agua. Así que, si nos permiten, vamos a generar una lancha. Pero generar lanchas tarda su tiempo. Así que, esperes. Podemos apreciar los distintos tipos de nado de CJ. Toda la cosa. Ahí está la lancha tarda que les hablamos. Y vamos a salir de aquí. Música adecuada para el viaje en lancha. Y nos encontramos ahora. Con que hay una pequeña playa para probar nuestro próximo experimento. Miramos el mapa. Nos internamos un poco más en el río. Para mostrarnos estos bellos paisajes. Música adecuada. en la playa, saltamos de la lancha y les decimos que este sitio no va a funcionar porque no hay coches cercanos y porque la playa es demasiado, pues inapropiada. Así que con la magia de la televisión, vamos a la playa de Santa Monica Beach y probemos al siguiente mito, ¿es posible apagar un coche que esté en llamas y seguir conduciéndolo? Bueno, esa granada no sirvió de mucho, pero tenemos la solución, su nombre es el Danza de cohetes. Después de que haya dejado unos pequeños residuos de fuego en la arena, que son suficientes para incendiar tres de las llantas del vehículo que son apagadas instantáneamente en cuanto se cruza por el agua. Pero que pasa si la explosión nos deja un poco más de fuego como para que el vehículo presente llamas cerca del tanque de gasolina. Cuando la explosión es inviente, pues bien, también se apaga y sigue funcionando. Así que el mito está confirmado. Y tenemos a Ken Block, sí, con uno de nuestros mitos preferidos, ¿será posible andar como sin nada en las calles de la ciudad en un vehículo de competición de más de 500 caballos de fuerza? Pues bien, de momento lo está consiguiendo sin mayores complicaciones. Gracias. 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 De todos modos, nuestro viaje al aeropuerto está completo para comprobar el siguiente mito en este mismo vehículo. Podemos decir que el anterior es plausible. Una vez en la pista probamos la potencia del coche. E intentamos hacer un pequeño donut en el tren de aterrizaje delantero del avión en espejo. Es muy peligroso así que mejor vamos a hacer otras maniobras. Al final, a diferencia del Dirt, aquí los errores se pagan y se pagan con explosiones. Pero no hay problema, realmente es posible conseguir otro vehículo para probar el último mito del programa. ¿Es posible hacer Jimmy Cana en War and Death Toro? Bueno, lo cierto es que nos falta habilidad y práctica. Pero estas maniobras nos sugieren que es posible. Por lo tanto, el mito se confirma. Gracias y hasta la próxima. Mythbusters, los cazadores de mitos. Muchas gracias.